Imagino que, aparte de la profesionalidad, muy contento de haber sido capaz de poder dedicarle el gol hoy a tu padre. Está siendo muy difícil para mí, para mi familia. Pero mi mujer, mis niñas están en casa, me dan mucha fuerza. Estoy muy contento con mis compañeros que han pasado mucha fuerza para mí. Así que solo tengo que felicitar mis compañeros por el día de hoy. Estoy muy contento por la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si el tema es que nos movemos poco, hay que moverse más. A la izquierda, a la izquierda. 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 ¡Gracias! Buen trabajo, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Bien trabajado Gente, muy bien He ido, pero sacarlo, eh ¡Bien, bien, bien! ¡No te costumas a ganar! ¡No te costumas a ganar! ¡No te costumas a ganar, chicos! Lleva unos niños ¿Vale? ¿Vale? Yo te lo mando bien ¡No, no! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Sí, sí, sí! ¡No te costumas a ganar! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡No, gracias! ¡Muchas gracias, llámica! ¡No, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dame, me gustaste mal! Bueno, creo que hemos hecho en general un buen partido. También es verdad que no esperábamos que fuera un partido plácido, ni mucho menos, porque es un equipo que lleva un año sin perder en casa. Sabemos que la dinámica que lleva durante toda la temporada en la categoría y el partido va a ser difícil. Por ver un poco esa línea que quiere llevar al equipo. Intentamos sostenernos a base de conocer a los jugadores en periodos muy cortos. Bueno, mucho tiempo soñando con marcar un gol con mi Sevilla, con el equipo del que soy de chiquitito. Y cuando he metido, he pensado en mi familia, en mis amigos, en mi novia, en todos los que están conmigo día a día. Y para mí es algo muy bonito poder marcar un gol con la camiseta del Sevilla. ¿Qué es el equipo Yelly? ¿Sí? ¿Cuál contra el Sevilla? Cuidado Lico. Contra el Sevilla no hemos jugado, ¿no? ¿Por qué no? No. Pero igual en la siguiente fase nos toca. ¿Cuál contra el Sevilla? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!